Quiero fundamentalmente expresar el profundo agradecimiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que depende de la órbita del Ministerio de Industria y de la Nación, de la Ministra Débora Giorgi, quien envió sus disculpas por no poder estar aquí, ya que está viajando a la cumbre del Mercosur en Mendoza, pero me transmitió para el Intendente Rioseco un profundo éxito en esta gestión que se inicia acá conjuntamente con el INTI. Y agradecer también a Ramón por haber confiado en nosotros para esta tan importante tarea que es llevar conocimiento para las regiones patagónicas del uso de una energía renovable, de una energía limpia, de una energía que justamente estamos estudiando, donde surgió el petróleo y donde el petróleo nos convocó a vivir en esta zona. Yo como hombre de la Patagonia, soy de Comodoro Rivadavia, también me siento orgulloso de que estemos aquí con el viento y con todos ustedes compartiendo esto que vivimos y que sentimos de cerca, que nos va a permitir generar nuestra energía, iluminar nuestras casas, cocinar nuestros alimentos y nos va a permitir una mejor calidad de vida. Quiero agradecer también muy profundamente a dos jóvenes como Juan Pablo y Guillermo Martín Martínez, que llevaron a cargo, conjunto con el resto del personal del INTI, esta tarea tan importante, lo que nos muestra que la juventud tiene un empuje trascendental en nuestra Argentina. Ellos van a ser de hoy en más quienes lleven adelante la responsabilidad de este laboratorio, conjunto con Ángel Cazabona, que es el director del INTI Neuquén, y van a ser quienes día a día estén perfeccionando y mejorando esto, para que permita que este polo vinculado a la energía eólica que estamos armando aquí con el Intendente y con la gente del INVAP, ese glorioso Instituto Argentino de Tecnología, nos permita llegar a un desarrollo fuerte de la energía eólica. Hace un mes atrás hemos dado lugar en La Rioja, en el predio del Parque Eólico Arauco, a la creación del primer clúster eólico argentino. ¿Qué significa eso? El conjunto de fabricantes de partes para evitar girar recursos al extranjero, para poder fabricar en la Argentina las piezas que hoy se importan de los generadores eólicos, tanto como torres, como palas, y en eso vamos a estar consustanciados con el Intendente en el desarrollo del polo que se está gestando aquí en Cutralcó. Yo quiero expresar simplemente mi agradecimiento, felicitar a todos los que trabajaron denodadamente en esto, a todo el personal del Inti, a todo el personal de la Municipalidad, y a todos ustedes por estar aquí, muchísimas gracias. Esto es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando en la Argentina. Trabajo para Argentina. Anoche tuvimos una charla en Copelco respecto de este proyecto que estamos abordando y que ya hemos dado los primeros pasos. Y escuchaba una ingeniera, no sé si está por acá, a lo mejor se fue ya, disertante del desarrollo económico y del desarrollo sustentable. Y ella creo que marcaba fuertemente lo que nosotros queremos. El desarrollo tiene que estar vinculado a la relación institucional entre todos, entre todos los neuquinos, entre todos los argentinos, para hacernos fuertes y para ser competitivos, para ser eficientes y para generar trabajo. El desarrollo tiene que estar vinculado al crecimiento de las personas, al crecimiento de las familias y al crecimiento de los pueblos. No hay posibilidad de desarrollo y no hay posibilidad de crecimiento si no tenemos ese objetivo claro. Así que nosotros, en ese marco, es que estamos pensando un nuevo proyecto para la región, para la comarca, hermanados con Plaza Huínculo. Hermanados y pensando a Cutralcoya, Plaza Huínculo, a 30 años. Comenzamos con los chicos anteayer de primaria, a socializar un proceso nuevo productivo. Un proceso nuevo productivo que no descarta el petróleo y el gas, sino que asocia y que complementa, porque ya no alcanza esa energía del gas y el petróleo para sustentar lo que la Argentina necesita. Necesita energías limpias, energías sustentables, necesita muchos puestos de trabajo. Aunque no aparezca, la generación eólica es generadora de muchos, muchos puestos de trabajo. Solamente en este predio y en este laboratorio trabajaron más de 30 personas. Entre técnicos, ingenieros, albañiles, constructores, seguridad. Todo lo que significa trabajar para el desarrollo. Así que este es un complejo integral, como decía el ingeniero, que comenzamos con el laboratorio. Ya empezamos con la planta de torres, que ustedes pudieron ver las máquinas que están trabajando. Y que ya estamos trabajando para hacer el parque eólico en conjunto con la ciudad de Plaza Huíncula. Así que bueno, esto es un sueño, es un trabajo, que gracias a ustedes, porque creo que es el momento de mayor paz política para la comarca. Y eso es lo que tenemos que defender. Paz política para poder crecer en conjunto. Todos juntos y unidos somos invencibles. Así que yo los invito a que sigamos juntos, los invito a seguir trabajando, y los invito a soñar que tenemos que dejarle a las próximas generaciones un futuro digno. Así que muchas gracias y a seguir trabajando.